Tenemos gente aquí ¿Dónde están? Dale, coge eso, coge eso, dale Mira, tengo shields aquí, chiquita Toma, toma, toma ¿Dónde te vamos? ¿Dónde te vamos? Hay gente todavía No hay dos En la casa del medio que está rota hay otro No, no, no de noche Y yo también Se cayó, se cayó En el jufo de la casa que está rota Diablo, ¿cómo me cogió a mí así? ¿Dónde viene? No hay ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Si, dale, dale, dale! No, no puede, no puede ¿Qué tú necesitas? Y yo también Tengo más que nueve ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes de bala? 8, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. No estamos lejos, 20. Vamos, vamos, vamos a ver si podemos encontrar el Airo. Yo tengo un jump pad también Mira, aquí todavía hay cofre Tengo bandages, tengo bandages Toma Tengo más, tengo más Vente, 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 vente No, le llegamos, vente, vente, le llegamos Toma, toma Vamos a estar menos del punto, vamos ¿A dónde? Sigue, sigue por aquí Sigue por acá Coge las caras, coge las caras tú Las caras Mira, hay gente, 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 gente Hay un mech también Espera, espera, que hay gente aquí No, no tengo light bullet Vamos a concharle a esa gente Vente, vente, vamos a concharle a esa gente Vente, 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 vente Yo tengo un jump pad Vente, vente, vente Vente, sí, sí, vente Vente Oh, me cogió, mano Están peleando, están peleando Ay, bendito Sí, entre los dos, sí Sí Vamos a concharle a estar aquí Vamos a concharle a mi